Joshua Yair Alfonso Acevedo participará en el Centro Americano Infantil de Tenis de Mesa que se realizará próximamente en Cancún, Quintana Roo. El tenismesista veracruzano logró su boleto con su participación en la Olimpiada Nacional en donde consiguió medalla de bronce, resultado que le deja buen sabor de boca al ser su primera competencia en Olimpiada. Faltó más ahí, pero sí, mi experiencia fue bien porque es mi primera Olimpiada y para hacer mi primera Olimpiada me fue bien. Pude dar más de mí porque como que me faltó más juego, más disfrutar mis partidos para una medalla de bronce en el Centro Americano, que es en Cancún. Las fechas creo que es en noviembre. Alfonso Acevedo continuará su preparación en su club del Centro de Raqueta de Boca del Río. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.